Tino en Face, junto a Profundo Records Este es K-Level Oficial, Diamond, el maestro musical, Anthony You know it! Bien le llamas, pero yo, yo no hago nada Como yo espero que tú quites Que me bendigas, si yo te fallo tanto Que no te quitas de mi lado Que no te quitas, quitas, y que quitas de mi lado Siempre se quita de mi aunque no te veas Solo no me quedo, me cuidas de lo que sea Sigo contigo porque nunca a mí me deja Tú nunca me abandona porque siempre me rodea Sigo para adelante confiando Yo no le temo a nada porque sigo triunfando Sé que en tu presencia yo me sigo gozando Y sigo en este party como siempre lanzando Let's go! Bounce, bounce, bounce Come on, dance, dance Let's go, bounce, bounce, bounce Tino en Face, Profundo Records Here we go Sé que me llamas, pero yo, yo no hago nada Como yo espero que tú quites Que me bendigas Si yo te fallo tanto Tanto Te quitas de mi lado Si No te quitas No lo te quitas A ti yo te escucho, pero a veces es mucho Dime qué te parece si hacemos un cerruch Tú sabes que lucho, a veces quedo placu Como si tu palabra escupiera la poca en buch Yo sé que me llamas, lo siento en mi cespero No quiero dejarle frote de mal y hasta caer Si me van a llorar, no sé lo que pensaría aquel Si yo sigo abochonado, tú me vas a defender Tú me llamas Hey, te necesito Yo, yo no puedo No, si no es contigo Sé que me llamas Pero yo, yo no hago nada Como yo espero Que tú, que Que me bendigas Si yo te fallo tanto Que no te quitas de mi lado Que no te quitas, quitas, quitas De mi lado Oh De mi lado Si yo te fallo No te quitas de mi lado Aunque se quede mal Tú sigues llamando ¿Cómo puede ser que sigues confiando? Si lo que hago es que te fallo Que sigo desvoldado Siempre te quiero Me desmayo Let's go bounce Hey, hey, hey Let's go bounce 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 Pero yo, yo no hago nada Como yo espero Que tú, que Que me bendigas Si yo te fallo Tanto Tanto Te quitas de mi lado Si Te quitas No, no te quitas No, no te quitas Yo no quiero Yo seguir así Yo quiero más de ti Yo quédame Para que yo pueda sentir La energía que necesito Para seguir esta vez Yo sé que voy a prevalecer Victoria Es lo que yo voy a obtener Profundo Records Tiro en face Para el cielo Bounce 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 Gracias.